Caminando un día Te acordarás Será inevitable Que te decepciones Por aquellas decisiones Que un día tomaste Él te preguntará Y aunque esté preocupado Confiará en aquellos golpes De palabras suaves Que salga de tus labios Cegado Por el inexplicable amor Que te tiene No se dará cuenta Del abandono que tiene tu corazón De la falta que te hago Todo este tiempo juntos Que tuvimos Y maravillosos momentos Que pasamos Y quedaron en el pasado Y con ganas de volver E intentar de nuevo A pesar de que uno Se encuentre cansado De los resultados Que dan una separación Provocada por aquellos sentimientos De alguien De alguien